Sí, bueno, bastante contento porque estoy de vuelta con el equipo. De verdad que me sentí bastante bien, gracias a Dios. Y bueno, el partido del sábado contra Caracas fue un partido bastante bueno, ¿no? Donde tuvimos el dominio de todo el primer tiempo y parte del segundo tiempo. Gracias a Dios se sumó, se sumó un punto que ir a sumar allá en Caracas no es nada fácil. Creo que pudimos haber dado un poquito más, pero bueno, seguiremos trabajando para seguir sacando resultados positivos. Sí, mira, yo veo un grupo bastante comprometido que ha entendido la idea del juego del profe. Y de verdad que la hemos asimilado y vamos por buen camino. Y si tú te pones a ver el partido del sábado, fue una demostración de lo que estamos haciendo y seguramente lo vamos a ir haciendo mejor. ¡Gracias!